Good morning Vietnam, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Cultura y Compromiso. Contamos con una invitada de auténtico lujo, de auténtica excepción, con la última sensación de las batallas de gallos. Sara Socas, bienvenida. Muchísimas gracias, ¿qué tal? Aquí estamos, vamos allá. Lo primero que preguntamos a las invitadas, a los invitados, es cómo pasaste lo más duro del confinamiento, esas dos semanas en las que había que estar encerrado, en las que solo se podía salir si tenías perro a comprar, cómo lo viviste, te dio por hacer deporte, te dio por ser muy productiva, por escribir mogollón, te dio por tirarte en el sofá y echarte a perder. Cuéntanos un poco cómo fue esos días, esas semanas más duras del confinamiento. Pues durante ese periodo tan duro del confinamiento, realmente creo que viví las dos caras posibles. Creo que tuve momentos muy de ver Naruto hasta las cinco de la mañana y otros momentos más de escribir o simplemente pensar en qué era lo que yo realmente quería hacer con mi vida y con mi proyecto. Porque sí que es cierto que como todo me vino muy rápido y muy de repente, la fama, por llamarlo de alguna manera, que todavía se me hace raro, pues yo creo que el confinamiento, teniendo etapas más duras y otras que menos, me vino muy bien sobre todo en ese sentido, de saber yo qué quería y sobre todo rapear y freestylear a muerte. Cuéntanos un poco cómo surge o cuándo surge, de dónde surge esta afición por el rap, por el hip hop, por las batallas. Un momento que dijiste, viste a alguien y dijiste, yo quiero ser como este o como esta, yo quiero hacer esto, cuéntame. Pues realmente el hip hop siempre estuvo presente en mi vida de alguna manera, sobre todo porque yo de un hermano mayor y a él siempre le flipó el rap, sobre todo americano, español también, pero le gustaba mucho pues Cypress Hill, sobre todo Tupac, Snoop Dogg, como los clásicos y eso ya me tenía a mí dentro de esa onda. Pero realmente yo no empecé a freestylear hasta los 19 años y todo fue porque en una fiesta de cumpleaños, unos chavales mayores, entonces ellos tendrían como 25, que a mí me parecía muy mayor, ya no. Y empezaron a hacerlo como de broma y yo me metí a hacerlo con ellos y como que, no sé, surgió muy natural. Luego conocí a más amigos que les gustaban eso y empezamos a ir a eventos de eso. Luego ya me atreví a ir al parque y yo creo que sobre todo fueron los argentinos con el Quinto Escalón. A mí eso me flipó, las batallas del Quinto Escalón que eran en un parque en Buenos Aires, que de ahí salieron Wos, Duki y estrellas que lo están petando ahora en la música. Yo cuando escuché ese flow y esa manera, ¿no?, que tenían de vivirlo así tan en la calle, tan efusivamente, yo creo que enfocando yo dije, hostia, a mí me gustaría hacer esto. Muy bien. Bueno, el mundo del rap, reconozcámoslo, el mundo del hip hop es machista, pero yo tengo la sensación que las batallas de gallo como que van un paso más allá todavía, ¿no? ¿Cómo ha sido moverse en ese ambiente? ¿Cuándo fue ese momento que dijiste, ostras, yo aquí como mujer lo voy a tener mucho más jodido porque van a ir a por mí siempre por lo mismo? ¿Cuándo tomas esa conciencia feminista o cuando te das cuenta de que esto está lleno de machismo? ¿Cómo es mujer en las batallas? Cuéntanos un poco. Hombre, desde el principio yo creo que era consciente del mundillo en el que me metía, ¿no? Yo ya sabía 100% que la mayoría eran hombres, que si bien se nota en otros ámbitos de la sociedad o de la cultura, creo que especialmente, como bien dices, en las batallas se nota aún más. Yo la primera batalla de parque a la que fui en Madrid, justamente era una batalla en Méndez Álvaro, un día antes de la Red Bull Nacional de 2017, y me acuerdo que eran 108 chicos y yo, los participantes. Uy, aquí mi perrito. Y éramos, pues eso, yo representaba menos de un 1% en esa batalla, y en ese día yo dije, ¿cómo es posible si aquí hay muchas chicas en el público, no? Porque sí que es verdad que están en el público viéndolo, pero no desarrollan un papel activo. Y no sé, lo que sí me he dado cuenta es de que en lo que vienen siendo los equipos, o sea, los trabajadores que organizan eventos y los propios gallos, yo no he apreciado un machismo directo. Es decir, yo lo noto en cuestión de porcentaje, en cuestión de visibilidad y presencia, pero no lo noto tanto en la actitud de ellos hacia nosotras, si es cierto que luego hay de todo. Es decir, te puedes encontrar con un rapper súper machista y con otro que sea todo lo contrario. Y ya te digo que lo que digan en la batalla no siempre representan como son ellos en realidad. Yo lo digo muchas veces, que hay raperos con una imagen pública más limpia, más impoluta, más acorde a los ideales que yo tengo, por ejemplo, supuestamente, y que luego de caras para adentro, o sea, de puertas para adentro no es así. Y después hay otros que han dicho burradas a veces y yo creo que son mejores personas. Entonces, depende un poco, yo creo. Sí que es cierto que en los últimos años la escena del hip-hop o la escena de la música urbana, como se le llama ahora, pues sí que han aparecido muchas más chicas, muchas más mujeres que se lanzan a hacer rap, se lanzan a hacer música urbana. Por lo menos en mi época no había tantos, no había tantas. Es difícil abrirse camino o dar el paso cuando es tan difícil encontrar referentes femeninos, porque, por lo menos en mi época, más allá de la mala, ahora sí, como te digo, sí que ha cambiado un montón la cosa. Pero cuando tú empezaste, ¿tenías referentes femeninos que dijeras, joder, es que quiero ser como ella, me molaría, o ha servido para abrirme los ojos, o ha servido para que yo me coja y me lance? Y cuéntanos un poco la cuestión esta de los referentes. Pues mi rapera femenina favorita, sin ninguna duda, era Gata Katana, bueno, y lo sigue siendo, lo que pasa es que, como ya sabemos todos, pues tristemente falleció, y eso también me dio mucha rabia, ¿no? Porque yo, cuando estaba empezando a hacer free, fue justamente el mismo año en el que ella falleció, hace unos tres o cuatro años, y me dio como mucha rabia el decir, hostia, he encontrado a una chica referente con lo difícil que es dentro del freestyle, ya ni te digo, porque hay aún menos que dentro de la escena musical, y eso me cambió mucho, o sea, yo dije, aunque esta chica no esté, yo sé que yo no quiero ser ella, ni mucho menos quiero igualar lo que ella ha conseguido, le tengo máximo respeto y estima, pero sí que me inspiró mucho, ¿no? Su manera de rapear también y de tener unas letras con una calidad cultural y de conciencia, y de hecho su madre me escribió un mensaje cuando pasó lo de la rima esta en México, que se hizo viral, y es el mensaje que a mí más me ha emocionado hasta el día de hoy, de todos los que he recibido, o sea, un texto súper bonito diciéndome que le recordaba a Ana y tal, y nada, lo que te digo, hoy en día sí que hay muchas más raperas y eso es genial, pero sí que es cierto que, por ejemplo, yo me acuerdo de que un día, después de haberlo flipado con todos los chavales del Quinto Escalón, tuve que escribir en el buscador de YouTube, freestyle, chicas, ¿sabes? En plan, o sea, tuve que como que hacer una labor de indagación a ver qué había, ahí conocí a Erika Dos Santos, una chica que es mitad caboverdiana, mitad de San Cristóbal de Los Ángeles, de aquí de Madrid, empecé a rapear mucho con ella, se formaron varios grupos para hacer freestyle en Madrid, en las calles, y eso es lo que iba impulsando a que poco a poco, tanto Erika como yo, como otras chicas que vendrán, se sientan más seguras, el hecho de que las chicas nos hayamos buscado unas a otras y hayamos dicho, vamos a tirar esto para arriba. Existe, a ver si esto lo explico bien, como cierta leyenda negra o cierta tradición que nos dice que los artistas que vienen de las batallas de Gallos luego cuesta mucho más que su carrera se asiente, o que su carrera despegue con los discos y tal, yo me atrevería a decir que Stan Raiden y Estapiezas, y alguno más, bueno, me entra ahora por ti el tema del Argentino Este, que también venía de las batallas y tal, pero como que da la sensación que luego cuesta muchísimo más asentar una carrera cuando vienes del mundo de las batallas que cuando sacas un disco y funcionas, por lo que sea, ¿no? ¿Tienes ese miedo a que te pase eso de, bueno, pues me hice viral con el freestyle este, y tienes ese miedo a, de alguna manera, quedarte como la chica de las batallas y que luego los discos pues se queden un poco más ahí, ¿no? ¿Esto cómo lo llevas? Porque, vamos, yo me lo plantearía. Porque es que ya te digo que quitando algunas excepciones contadas, cuesta mucho que luego los freestylers se asienten como artistas de disco y como artistas de directo y de conciertos y de salas y de festivales y demás. Cuéntame cómo es esto. Pues creo que en esta pregunta tienes toda la razón en lo que dices, ¿no? O sea, que cuando vienes del mundo del freestyle estás muy, muy encasillado en eso, de muy guay esa magia de hacer rimas al momento, ¿no? Incluso algunos dicen, guau, son canciones al momento, es genial, lo siento un montón, tu mensaje, lo que dices, pero luego tienes ese miedo, ¿no? De sacar música y que digas, vale, ahora no soy yo improvisando ni yo contra alguien en un escenario, sino yo conmigo, ¿no? Conmigo misma. Entonces creo que tienes mucha razón y creo que es porque los freestylers nos hemos tomado a veces, ¿no? La música como freestyles más elaborados, ¿no? A mí misma me ha pasado. Es como de las propias ideas que te salen dentro de varios freestyles, pues como que vas juntando letras y vas construyendo y dices, ah, pues esto está bien escrito. Pero se nos ha olvidado más cómo funciona la música, ¿no? A nivel de conceptos, a nivel artístico, ¿no? Yo creo que ese es el siguiente paso que distingue ser freestyler, que ya es ser artista, pero dentro de otro ámbito, y ser artista dentro de la industria musical. Entonces yo la verdad que saqué tres cancioncitas así, que tenía y tal, fuera un bien, tampoco súper loco, la que más tiene tiene un millón y pico y las otras tienen bastante menos. Y como yo canto también, R&B y Soul, así sobre todo, he decidido también tirar por ahí, ¿no? Yo creo que era la mejor forma de decir, vale, soy freestyler, o sea, yo no voy a negar esa parte de mí, esa parte es la que me ha llevado a la posición en la que afortunadamente puedo estar hoy. Pero creo que lo nuevo que voy a sacar, que en menos de un mes sale el primer tema y es casi todo cantado, menos una parte de rap, como no, ya se va, o sea, al final yo creo que es la profesionalidad lo que cambia el giro de las cosas, ¿no? O sea, yo creo que Raiden, te guste o no, ha construido un producto que es suyo, que es Raiden, y que es claramente identificable con su voz, con sus letras y con sus audiovisuales y las historias de las que habla. Entonces yo creo que se basa un poco eso, al género al que vayas a ir a apuntar, ir a tope como lo ibas en los minutos de freestyle. Claro, además, muy interesante eso que dices del freestyle como algo súper efímero, ¿no? Como del momento. O sea, que está basado aquí ahora y no va a volver a repetirse, ¿no? O sea, que qué diferente es de programar un disco con su principio, su final, sus canciones, el concepto del disco, lo que quieres contar. Muy interesante eso. Quería preguntarte ahora por cómo ves, bueno, te vi un freestyle ahí en la cadena SER, bastante gallero, y quería preguntarte cómo ves el panorama actual, ¿no?, político en España con el tema de la pandemia, con el tema de un partido abiertamente racista y machista como Vox, con 53 diputados. ¿Cómo ves un poco la situación en líneas generales? Pues cruda, la realidad sea dicha, ¿no? Además, yo hace unos pocos años, me acuerdo, antes de que ocurriera el auge este, ¿no?, como bien dices, de que Vox tenga 53 diputados en nuestro gobierno, pues yo era de las que pensaba, joder, increíble que en España, qué afortunados somos, qué avanzados estamos, que en Europa se están dando auge de partidos fascistas y de la derecha, y aquí parece que somos como la resistencia del sur, ¿no?, de Europa. Y justamente cuando he ido pasando todo eso, la verdad que lo que he sentido es mucha indignación, ¿no?, de la manipulación que dan a través de las redes sociales, sobre todo, que tienen un alcance grandísimo, sobre todo encima cuando les hacemos retuit y les criticamos más, lo cual encima te da más rabia. Y no sé, yo creo que, no creo que el gobierno haya gestionado bien la pandemia, pero también creo que gestionar una pandemia, a ver quién la sabe gestionar, porque yo no sé gestionar ni mi vida, no me quiero imaginar con una situación así de repente. Y, por supuesto, bueno, como dije en el rap ese controvertido de la ser, como bien dices, no estoy de acuerdo con, bueno, pues con Isabel Díaz Ayuso, porque me parece que es una persona que se contradice constantemente y echa las culpas a los demás. Tampoco es que sienta un especial cariño por ningún tipo de político. Y hace tiempo que decidí apartarme de, no, de situarme como en un partido político y ya no como artista, porque muchos freestylers y raperos me decían, es que estás loca, si te pones con un partido, si te muestras las ideas de no sé qué, yo les digo, tío, somos raperos, no sé, si tú por Twitter quieres solamente compartir gifs o cosas bonitas o graciosas, me parece estupendo, pero luego creo que al contrario de ser criticable debería de ser como ensalzarse, que los raperos de hoy en día parece que tenemos que ser tibios, las nuevas generaciones yo las veo muy tibias, nos voy hablando de los mismos conceptos que se hablan de las canciones de reggaetón, que no está mal, pero contra, también somos una generación, como bien dices, estamos viviendo alguna pandemia, estamos viviendo gente que no le alcanza con las becas, lo de los alquileres de Madrid, que va a ser de lo que hable esta semana en la cadena SER. Y no sé, eso que, pues un panorama de indignación y de ver que no se hacen las cosas bien y sobre todo que unos políticos y otros se centran más en publicitarse a ellos mismos que en conseguir verdaderos cambios para la sociedad y eso pues es lo que ha hecho que, no me distancio, me sigo informando, pero no quiero estrechar manos. Y bueno, para terminar, quería preguntarte, nos habías comentado antes que estás preparando un disco, que va a haber mucho R&B, cuéntanos un poco qué proyectos, qué planes tienes a corto o medio plazo antes de que termine este maravilloso y fantástico 2020, cuéntanos. Pues, para octubre es cuando va a salir la primera canción, producida por All Liquor, que es un productor muy guay de aquí de Madrid, pues eso, de música sobre todo, de rhythm blues. y después en octubre, en noviembre, disculpa, saldrá la siguiente canción, en diciembre, la última del 2020, de este año maravilloso. Serían los tres primeros adelantos y después ya en enero saldría lo que viene siendo la mixtape completa. Y la verdad que tengo muchas ganas porque eso, yo siento como que antes estaba muy perdida artísticamente, ¿no? Como que me gusta rapear, me gusta cantar, pero no sé exactamente qué sonidos quiero, no sé exactamente si quiero ser súper dura y súper hardcore o si luego quiero ser súper suave, ¿no? Al fin y al cabo, tener ese lado como de cantar y de rapear, aunque la gente lo vea tan claro como, hostia, puedes hacer las dos cosas en la misma canción, para mí era como un agobio, ¿no? Era como tiro para acá o tiro para allá, para todo lo contrario. O sea, quiero ser Ajaxi Proc o quiero ser Georgia Smith. Entonces, no sé, este proyecto es muy guay porque, no porque lo haya hecho yo, sino porque lo he hecho también con gente que trabaja muy, muy bien, con sonidos muy americanos, pero con un acento canario bastante distinguido y hablando de mi vida, pero de una manera en la que creo que los demás se pueden sentir identificados desde relaciones tóxicas hasta cómo me siento yo con la fama, hasta sexo entre hombres y mujeres, entre mujeres, no sé, como que considero que es bastante variado y personal en ese sentido y era justo lo que yo quería. Sentir que lo que yo hago me representa, pero que creo que también puede representar a los demás, sobre todo a la generación que afortunadamente me escucha y que les aprecio mucho. Muchísimas gracias. En función del invitado siempre tengo un vinilo que creo que le gustará. Estabas hablando de rapear y cantar en la misma canción. Y a la canción de Cuyin, Lauren Hill, que es un auténtico discazo y mucha suerte con el proyecto y muchísimas gracias por participar en Cultura y Compromiso. Un saludo. Saludos y gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!